¿Qué tal amigos de Cancún Chani, Contra.10? Estoy con Leobardo Rojas, líder estatal del PRD. Ayer la zona obtenera fue bloqueada como nunca. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es lo que estamos hablando. El tema de la reducción de los presupuestos a los órganos autónomos pone en riesgo lo que la ciudadanía está pidiendo. ¿Qué estaban pidiendo? Pues el esclarecimiento, la investigación y sobre todo el análisis de la gente que está desapareciendo en Quintana Roo, los levantones, la delincuencia. ¿Qué pasa si el órgano, que es la fiscalía encargado de esta situación, tiene una disminución en el recurso presupuestal? Pues si hoy no pueden hacer muchas desfunciones por falta de recursos, pues ponemos en riesgo esa situación. Y creemos riesgoso en Quintana Roo que en los últimos días haya habido situaciones tan lamentables. Entonces, no hay día que no haya una balacera en Benito Juárez, no hay día que no haya un levantón en el estado de Quintana Roo, no hay día que haya desaparecidos en Quintana Roo. Creo que tenemos que tener mayor certeza en el tema de seguridad, en el tema de investigación. Y la solución no es el recorte presupuestal a los órganos encargados, sino al contrario, fortalecerlo. ¿Su opinión sobre el fiscal Oscar Montes de Ocas? Usted tiene que estar haciendo su trabajo porque le den las herramientas. Si le pretenden recortar el presupuesto, pues entonces, ¿qué resultados vamos a esperar? Gracias.